Bueno, ya que tenemos esto, vamos a calcular entonces nuestra marca de clase. La marca de clase lo tenemos acá. Esta es la fórmula que tenemos para la marca de clase. Si nosotros observamos en la marca de clase, nos dice que el valor de X, que es el símbolo de la marca de clase, debemos sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo sobre 2. ¿Sale? Límite inferior más límite superior dividido sobre 2. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo voy a construir la primera? Vamos a ponerla aquí minúscula porque la marca de clase es una X minúscula. Entonces vamos a sumar el límite inferior que es 13 más 15. Si nosotros hacemos el 13 más 15, nos va a dar 28. Si 28 lo dividimos sobre 2, nos va a dar 14. Entonces 14 es la marca de clase del primer intervalo. Entonces voy a poner acá 14. ¿Sale? Entonces es la suma del límite inferior más la suma del límite superior dividido sobre 2. Vamos al siguiente casillero. Tenemos a 15 y tenemos a 17. 15 más 17 nos da un valor de 32. 32 dividido sobre 2 nos da 16. Entonces el valor de la siguiente marca de clase es de 16. ¿Por qué se elaboran marcas de clase? Porque cuando nosotros calculemos mediana, moda, desviación estándar, varianza, todos estos, todos estos medidas, tipos de medida, la vamos a utilizar. La marca de clase va a ser muy, muy, pero muy importante. Entonces seguimos con el siguiente. 17 es el límite inferior y 19 es el límite superior. Hacemos la suma de los dos. 17 más 19 nos da 36. 36 sobre 2 nos da 18. Entonces ponemos el siguiente y esto es 18. Entonces vamos construyendo nuestra marca de clase. Ahora, tenemos a 19 que es el límite inferior y tenemos a 21. Hacemos la suma. 19 más 21. Dividimos sobre 2 y esto nos va a dar 20. ¿Vale? Esto nos da 20. Si ustedes observan, se van a dar cuenta de algo muy, muy, pero muy rápido. Vamos a sumar 21 y 23. 21 y 23 nos da 44. Dividimos entre 2 y esto nos da 22. Tenemos acá 22. Ahora, ya hicimos todas las marcas de clase. Ahora, quiero que ustedes observen lo siguiente. 14, 16, 18, 20 y 22. Todas las marcas de clase de cuánto en cuánto van aumentando. Van aumentando en 2. Si lo observan. 14 para 16 son 2. 16 para 18 son 2. 18 para 20 son 2. Y 20 para 22 son 2. ¿Por qué aumentan de 2? No es por acto de magia, sino porque nuestra amplitud. Nuestra amplitud, cuando la calculamos. Vamos a ponerlo por acá. Nos aproximamos a un valor de 2. ¿Sale? Este es el valor de 2 que se ve reflejado en nuestra marca de clase. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para la construcción de la marca de clase. ¿Sale? Ahora, el siguiente punto, que lo tenemos aquí con una F minúscula. Esta F minúscula es lo que se conoce como frecuencia absoluta. ¿Sale? Aquí no la pude colocar con minúscula porque la diapositiva no me lo permite. Pero la frecuencia absoluta se coloca con una F minúscula. ¿Sale? Por eso aquí en la tabla que estamos construyendo sí aparece con una F minúscula. ¿Sale? Entonces, la frecuencia absoluta no es más de la cantidad de datos que tenemos repetidos entre el número de intervalos. Es decir, entre 13 y 15, ¿cuántos intervalos se repiten o están que pertenecen a 13 a 15? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a irnos a nuestros datos, que son los datos que tenemos acá. Y vamos a analizar de 13 a 15. Vean. Si yo estoy acá, me doy cuenta que aquí tengo un 13. 14. Ya son dos datos. ¿Sale? Ya son dos datos. Aquí tengo otro de 13. Ya son tres datos. Y aquí tengo otro de 13. Tengo cuatro datos. ¿Sale? Ojo, aquí es algo muy importante. Miren, esto es algo que les voy a mencionar acá. Si ustedes analizaron ahorita, habían valores de 15. Pero yo esos valores de 15 no los estoy tomando en cuenta. ¿Por qué no los estoy tomando para el primer intervalo? No los tomo en cuenta porque están incluidos en el segundo intervalo. Entonces, los valores de 15 los voy a tomar en cuenta, pero en el segundo intervalo. No en el primero. Aunque aquí yo lo tenga marcado. ¿Sale? Lo mismo va a pasar aquí. Si yo tengo aquí valores de 17. Vamos a ver, aquí nos pusimos con coma. Vamos a corregirlo. Por ejemplo, aquí yo tengo valores de 17. Si yo tuviera que buscar 17 acá, no los voy a incluir acá. Los voy a incluir en el próximo. Si yo tuviera 19, no los incluyo acá. Los incluyo en el próximo. Y así sucesivamente. ¿Sí estamos? Entonces, busquemos de 13 a 15. Bueno, volvamos nuevamente a nuestros datos. Encontramos este 13. Vamos a ponerlo ahí de color rojo. Ponemos este 14, que también está dentro del intervalo. A 15 no, porque es lo que estamos diciendo. Pero si tenemos aquí otro 13. Lo ponemos de color rojo. Y tenemos aquí otro 13, ¿Sale? Entonces, en el intervalo de 13 a 15, solamente voy a incluir al 13 y al 14. Al 15 no. Al 15 lo dejo para el siguiente intervalo. ¿Estamos ahí? Ok. Ok. Entonces, tenemos un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos. Entonces, en nuestra frecuencia, nuestra tabla de frecuencias, solamente tenemos cuatro datos. ¿Sale? Cuatro datos. Entre 13 a 15. ¿Sale? Solo tenemos cuatro datos. Ahora, vayámonos de 15 a 17. De 15 a 17, vamos a buscar entonces, aquí sí, ya vamos a contar al 15. Bueno, buscamos, aquí tenemos a 15. Tenemos a 15. Vamos a poner otro color. Vamos a poner color así, morado. Color azul, ¿No? Azul. Tenemos el primero. Tenemos aquí el segundo, 16, también está dentro del intervalo. Tenemos a 15 nuevamente. Tenemos a 16. Nuevamente. Tenemos a 15 otra vez, aquí. Tenemos a 15 de este lado. Tenemos a 15. Nuevamente, aquí tenemos otro 15. Aquí tenemos otro 15. Y aquí tenemos un 16, ¿No? Que también está dentro de 15 a 17. Entonces, tenemos 1. Tenemos 2. Tenemos 3. Tenemos 4. Tenemos 5. 6, 7, 8 y 9. 9 datos entre ese intervalo. Entonces, voy a mi tabla y voy a colocar el valor de 9. Porque están 9 datos entre ese intervalo, entre 15 y 17. Sin incluir, lógicamente, al 17. El 17 se deja para el siguiente intervalo. Bueno, ahora, estando ya en el otro, vamos de 17 a 19. Vamos a ver cuántos encontramos de 17 a 19. De 17 a 19, pues tenemos a 18. En este lado, vamos a ponerle aquí un color como verde. 18. Tenemos otra vez a 18 acá. Y tenemos otro 18 de este lado. Ok. Entonces, tenemos nada más, 1, 2, 3 datos. Solamente 3 datos en nuestra frecuencia. Ponemos entonces aquí 3. Ahí está. Tenemos 3 datos nada más. Ahora vamos de 19 a 21. De 19 a 21, aquí tenemos al primer 19. Vamos a ponerle un color así como, como verde. ¿Vale? Tenemos a 19. Como es de 19 a 21, tenemos a 20. Y aquí tenemos otro 20. Entonces, tenemos 3. Nuevamente tenemos 3 datos nada más que corresponden estar en nuestra tabla de frecuencias. Listo. Tenemos 3. ¿Vale? Ahora vamos al último, que sería de 21 a 23. A ver cuántos tenemos. De 21 a 23, pues nada más nos queda el último, que es 22. Por lo tanto, este 22 lo dejamos de este color. Entonces, nada más tenemos un solo dato. Vamos a venir acá y vamos a colocar 1. Ahora, por lógica, si hacemos la suma de 4, de 9, de 3, de 3 y de 1, el valor que nos va a dar acá, bueno, aquí dice que nos estamos acabando de tiempo. Bueno, el valor que nos va a dar acá va a ser, pues prácticamente de 20, ¿verdad? Si hacemos la suma de estos datos, nos va a dar el valor de 20. Y concuerda, lógicamente, con los 20 datos que tenemos, ¿sale? Son los 20 datos que tenemos. Ahora, para la siguiente parte, que viene siendo la frecuencia relativa, que es esta parte de la tabla, ¿sale? Esta parte de la tabla, la vamos a construir haciendo una simple división. Bueno, esa división, ¿cómo la vamos a elaborar? La vamos a elaborar dividiendo el número de frecuencia absoluta, es decir, los valores que teníamos acá. Y los vamos a dividir sobre la cantidad de datos que tenemos. Es decir, por ejemplo, para el primer caso, ¿cuántos datos tenemos? 20. ¿Qué valor nos dio en la frecuencia absoluta? 4. Entonces, yo voy a elaborar la división, voy a colocar acá, la división de 4 dividido sobre 20. ¿Sale? Voy a dividir 4 sobre 20. Si yo hago eso en la calculadora, 4 sobre 20, esto me va a dar un valor de 0.2. ¿Sale? 0.2. Pues ese valor de 0.2 es el valor que voy a colocar en este casillero. 0.2. Y lo colocamos de esta manera. ¿Sale? ¿Cómo va a quedar el siguiente? Pues vamos a dividir el número que tenemos en la frecuencia, que en este caso sería 9. Voy a poner 9 sobre la cantidad de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo? Nuevamente decimos que tenemos 20. Entonces, 9 dividido sobre 20 nos va a dar 0.45. Entonces ponemos 0.45. Listo. Tenemos entonces ya otro valor agregado. El siguiente valor es 3. Este 3 lo vamos a dividir sobre 20. También, nuevamente, porque son 20 datos que tenemos. 3 partido de 20 nos va a dar un valor de 0.15. Entonces aquí ponemos 0.15. Entonces aquí va a ser 0.15. Lógicamente, el valor de acá también va a ser 0.15 porque eran 3 datos nada más que teníamos. Es el mismo, ¿no? ¿Sale? Y en el último, pues tenemos 1 y este 1 dividido sobre 20 nos dará 0.05. 0.05. Entonces aquí ponemos 0.05. Bien. Si sumamos todos estos datos, 0.2 más 0.45 más 0.15 más 0.15 más 0.15 más 0.05. Vamos a obtener un valor de 1, ¿sale? De 1. El valor de la unidad, ¿sale? La suma de esto nos va a dar 1. Nos tiene que dar 1. Siempre en la frecuencia relativa nos tiene que dar la unidad. Así sean 100 datos, 200 datos, los datos que sean, nos tiene que dar 1, ¿sale? Ahora, vamos con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? La acumulación de frecuencias. Así de simple. Solamente es ir sumando. ¿Y cómo vamos a partir de esa suma? Bueno, vamos a partir basándonos en el primer valor que yo tengo. Es decir, si nosotros vemos el dato de frecuencias, aquí teníamos 4, ¿sale? Entonces voy a partir de 4. Entonces voy a partir del número inicial que tengo de las frecuencias. Ahora, como se trata de frecuencias acumuladas, entonces yo voy a ir sumando. ¿Con quién voy a sumar? Este 4 de acá, voy a sumarlo con 9, ¿sale? O sea, voy a ir sumando cada frecuencia. 4 más 9 nos va a dar un valor de 13, ¿sale? Y lo colocamos, ¿sale? Este valor de 13, ¿con quién lo sumo? Lo voy a sumar con el valor de 3. Y esto nos va a dar 16. Este 16, ¿con quién lo voy a sumar? Con el valor de 3. Y esto nos va a dar un valor de 19. Y tenemos acá el valor de 19, ¿sale? Este 19, ¿con quién lo voy a sumar? Con el valor de 1. Y 19 más 1 nos va a dar 20. Al final de cuentas, volvemos a obtener los 20 datos iniciales de nuestro problema. ¿Sale? Así se elabora una tabla de frecuencias. Estos son con los datos más sencillos. Después lo vamos a ir elaborando un poco más complejo. No complejo en el cálculo, sino complejo en que vamos a tener más casilleros, más tablitas. Para que podamos, ahora sí, entrar en materia en cuestión de hacer el cálculo de la desviación, de la varianza. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en una gráfica? ¿Qué sucede en una gráfica? ¿Hacia dónde se mueven los valores? ¿Hacia dónde se mueven los datos? ¿Sale? Porque hay tendencia en algo. Entonces, todo eso apoyándose con la probabilidad y apoyándose con otras ciencias. Podemos entonces realizar estudios un poco más avanzados. ¿No? Todo esto después lo vamos a hacer en un Excel. Vamos a tener una tabla en Excel. Donde nosotros nada más vamos a ir colocando los datos y el propio Excel nos va a ir calculando todo. ¿Sale? Todos los datos estadísticos que vamos a ir viendo en el curso. Entonces, la tabla al final nos queda tal como está acá. Ustedes pueden apreciar así la construcción de la tabla. ¿Sale? Pueden tener ustedes quizá duda en esta parte de acá. ¿Cómo se fueron construyendo esta, la cuestión de los casilleros, los intervalos y cómo íbamos aumentando? ¿No? Acuérdense que, ¿por qué? ¿Por qué hicimos cinco casilleros? Nuevamente. Hicimos cinco casilleros. Si ustedes se dan cuenta, acá hay uno, acá hay dos, acá hay tres, acá hay cuatro, acá hay cinco. Hicimos cinco porque nosotros aplicamos una fórmula que se conoce como la regla de Sturges. Entonces, en la regla de Sturges sacamos el logaritmo de los datos que tenemos que eran 20. Aplicamos el logaritmo de 20, lo multiplicamos por 3.322 y le sumamos uno. Y eso nos dio 5.52. Como de sugerencia en los libros de estadística nos dice que es mejor o de preferencia que sea impar el valor de los casilleros, nos quedamos nosotros con 5. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos obtenido, a ver, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos obtenido, por ejemplo, 6.61? En vez de 5.52 hubiéramos obtenido 6.61. Ustedes podrían haber dicho, pues si nos quedamos con 6, yo les hubiera dicho no. No porque es un número par. Entonces nos tenemos que mover al próximo y en este caso nos hubiéramos movido a 7. Entonces ahí hubiéramos tenido 7 casilleros. ¿Sale? Pero como nuestra fórmula nos dio 5.52 y el número impar más próximo es 5, pues nos quedamos con 5. ¿Sale? Por eso hicimos 5 casilleros. ¿Sale? 5 casilleros. Ahora, el rango. ¿Para qué nos servía el rango? El rango nos va a servir para hacer la división de la amplitud. ¿Sale? Ese rango, ¿cómo lo teníamos? Tomando el valor máximo de nuestros datos. Eran 22 años, era el valor mayor. 13 años era el valor de edad menor. Al hacer la diferencia nos daba 9. Entonces ese era el valor del rango. ¿Cómo calculamos la amplitud? Dividíamos el valor del rango sobre el valor del número de intervalos que obtuvimos. Era 9 sobre 5. 9 sobre 5 nos daba 1.8. Y este 1.8 se aproxima a 2. Por lo tanto, 2 era el valor de la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior en nuestro intervalo de clases. ¿Sale? Eso era, dándense cuenta que aquí de 13 a 15 hay 2. ¿Sale? De 15 a 17 hay 2. La diferencia es 2. De 17 a 19 hay 2. Y de 19 a 21 hay 2. Y de 21 a 23 hay 2. ¿Y cómo se iba a ver reflejado nuestra marca de clase? Nuestra marca de clase sumábamos el límite inferior más el límite superior. Que eran 13 más 15 y lo dividíamos sobre 2 y ahí nos daba 14. Hicimos 15 más 17 sobre 2 nos dio 16. Y entonces teniendo todos los datos en nuestra tabla de marca de clase, nos dimos cuenta que también hay una diferencia de 2 en 2. Va aumentando 14 más 2, 16. 16 más 2, 18. 18 más 2, 20. 20 más 2, 22. Entonces también vemos la amplitud reflejada en la marca de clase. ¿Sale? La frecuencia. ¿Cómo habíamos obtenido la frecuencia? Pues eran los valores que se iban repitiendo dentro de cada intervalo. Vimos que habían 4 en el de 13 a 15. 9, 3, 3 y 1. La suma tiene que ser 20. ¿Sale? ¿Qué indicaba que tenemos 15 acá y 15 acá? Ah, bueno. Quiere decir que el 15 en este intervalo no se va a tomar en cuenta. Sino en el próximo. ¿Sale? El 17 aquí no lo tomamos en cuenta. Lo tomamos en cuenta acá. 19 no lo tomamos en cuenta acá. Pero lo tomamos en cuenta en el próximo. Y así fuimos tomando cada uno de los intervalos de clase. ¿Sale? Bueno, espero haya quedado claro esto. Este, empezamos a grabar ya un poco tarde. Pensé que estaba grabando. Entonces grabamos ya un poco tarde el video. Pero si hay algunas cosas, se los voy a enviar nuevamente a la plataforma en YouTube para que puedan ir, pues, checando cada uno de ellos. ¿Sale? La actividad que van a realizar, se las voy a enviar más al rato. ¿Sale? Va a ser referente a esto, ¿no? Si tienen alguna duda, no sé, nos queda menos de un minuto. Dice aquí. ¿Puedo? 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 Gracias por ver el video.